¡Patsy! ¡¿Dónde andas?! ¡Huereja! Perdóname por dejarte, pero no te quiero como yo pensaba. Adiós. ¡Patsy! El día que te encontré me enamoré. Tú sabes que yo nunca lo he negado. Con saña me lograste enloquecer. Y yo caí en tu trampa ilusionado. De pronto todo aquello se acabó. Faltaste a la promesa de adorarnos. Me hundiste en el olvido por creerme. Que a ti no llegarían jamás los años. Por tu maldito amor, no puedo terminar con tantas penas. Quisiera reventarme hasta las penas. Por tu maldito amor, por tu maldito amor. Por tu maldito amor, no logro acomodar mis sentimientos. Y el alma se me sigue consumiendo. Por tu maldito amor, por tu maldito amor. Por tu maldito amor. No quiero que regreses nunca, no. Prefiero la derrota entre mis manos. Si ayer tu nombre tanto pronuncié. Por tu maldito amor, no puedo terminar con tantas penas. Quisiera reventarme hasta las penas. Por tu maldito amor, por tu maldito amor. Por tu maldito amor, no logro acomodar mis sentimientos. Y el alma se me sigue consumiendo. Por tu maldito amor, por tu maldito amor. Por tu maldito amor, por tu maldito amor. Por tu maldito amor. Música Crucé el río grande nadando sin importarme dos reales Me echó la migra pa' afuera y fui a caer a Nogares Entré por otra frontera y que me avientan pa' Juárez Y ahí me fui a Tamaulipas y me colé por Laredo Me distracé de gabacho y me pinté el pelo cuero Y como no hablaba inglés que me retachan de nuevo La migra a mí me agarró trescientas veces digamos Pero jamás me domó a mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio se los cobré a sus paisanos Música Por Mexicali yo entré y San Luis río colorado Conozco todas las líneas crucé de contrabando y mojado Pero jamás me rajé y viven ni al otro lado Música Conozco todas las líneas, caminos, ríos y canales Desde Tijuana a Reynosa, de Matamoros a Juárez De piedras negras al paso y de aguamprieta a Nogales La migra a mí me agarró trescientas veces digamos Pero jamás me domó a mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio se los cobré a sus paisanos Música Música Te miré, estabas tan bonita, tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Qué tarde comprendí contigo Tenía todo y lo perdí Te miré Con tu melena al viento Y tu mirar Y al ras de tu escote, tu lunar Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo el que vas a amar Estos celos me hacen daño Me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Te miré Con mi vidajes, debe ser Surgió 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 Una esperanza No No Ya no hay amor No Y fue mi error Y hoy muero de pensar Que no voy a ser yo el que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí ¡Echa de una! Este amor apasionado anda todo alborotado Por volver voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sin querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estén Yo sé perder, yo sé perder Y quiero volver, volver, volver Y no vuelves porque no quieres Así Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Yo sé perder, tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver Y volver, volver Y volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estén Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Te molesta si te hablo de mi amor Y me pides, por favor, olvide el tema Y que cambie la letra de mis canciones Y tu nombre quite ya de aquel poema Te molesta, aguanta por favor Te lo juro estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh, no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Te molesta el perro que ladró De alegría anunciando tu llegada Y me dices que ese perro está loco Que le ladra a la persona equivocada Yo te digo, por favor, aguanta un poco Ten paciencia, no le des otra pedrada Oh, no, no volveré a cantar Oh, no, no volveré a ladrarte Si te molesta, si te molesta Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh, no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Si te molesta, si te molesta Si te molesta Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Y ay Martín No cabe duda que también de dolor se canta Cuando llorar no se puede Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme Que a tu cariño llegué demasiado tarde No me desprecies No es mi culpa no seas mala Porque tú eres de quien quiero enamorarme ¿Qué daño? No puedo hacerte con quererte Si no me quieres tú Yo te comprendo Perfectamente Sé que no nací yo para ti Pero qué puedo hacer Pero qué puedo hacer Si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal y cual y sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Consciente estoy mi amor Que nunca me querrás Tal vez mañana yo despierte solo Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú No me despiertes tú No ves que así yo soy feliz Consciente estoy mi amor Que no eres para mí No hay necesidad Y que me desprecies Tú ponte en mi lugar A ver qué harías La diferencia entre tú y yo Tal vez sería corazón Que yo en tu lugar Sí te amaría El final se acerca ya Lo esperaré serenamente Ya ven Yo he sido así Se los diré Sinceramente Y la inmensidad Sin conocer Jamás fronteras Jugué Sin descansar A mi mamá Jamás Viví un amor Que para mí Que para mí Era importante Corrítate Solo una flor Y lo mejor De cada instante Viajé Y disfruté No sé si más No sé si más Que otro cualquiera Si bien Todo esto fue A mi manera Tal vez lloré Tal vez lloré O tal vez reí Tal vez gané O tal vez perdí Ahora sé Ahora sé Que fui feliz Que si lloré También amé Voy a seguir Hasta el final A mi manera Que era A mi manera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cariñoso! ¡Gracias, Alex! ¡Gracias, Link! Quizás también dudé cuando yo más me divertía Quizás yo desprecié aquello que tanto quería Hoy sé que firme fui y que aprometí ser como era y así logré vivir a mi manera Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir No hay por qué hablar ni qué decir ni recordar ni qué fin puedo seguir hasta el final a mi me 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 Este día quiero adornar, hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones, y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, le suplico compañero, que no hable en mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente, hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo, yo soy uno de los seres, que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma hecha a pedazos Se tiene que sufrir cuando se ama, las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas, y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Gracias por ver el video. 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 Gracias.